Bueno, hemos conocido a través de unas denuncias que se han hecho a través de las redes sociales por parte de la señorita Stephanie Zabaleta, en la cual pone de presente unas presuntas amenazas contra la vida de su señor padre y de su familia, por unos hechos de despojo de tierras y hurto que se vienen presentando en un predio de propiedad de su familia. En atención a esto, hemos dispuesto la celebración de un Consejo Extraordinario de Seguridad para tratar con las autoridades las denuncias puntuales y sobre todo el establecer responsabilidades frente a unas tareas que tienen que ver con estos hechos que han sido de público conocimiento. Estaremos atentos a los resultados que arrojen las tareas puestas hoy en el Consejo de Seguridad para poderle garantizar e informar de manera oportuna a las personas que están hoy presentando este tipo de situación. Reiterar, la Policía Nacional ha estado haciendo el acompañamiento, el alcalde distrital muy pendiente de dar las instrucciones precisas para que podamos generar la tranquilidad de vida no solamente a estas personas sino a todas las que habiten en nuestro territorio.